Música Nos encontramos trabajando por un tabasco mejor Si hay rezagos, hay problemas, hay desafíos Pero vamos avanzando poco a poco sin triunfalismos ni treguas Todos juntos saldremos adelante Así lo reveló el gobernador Arturo Núñez Jiménez en su cuarto informe de gobierno Al estar por cumplirse las dos terceras partes del mandato constitucional Con el que me honró el pueblo Nos hallamos trabajando por un tabasco mejor Como toda construcción humana El claroscuro es signo distintivo de la gestión gubernamental Junto a avances, realizaciones y logros trascendentes Registramos rezagos, problemas y desafíos igualmente relevantes Ni los primeros nos autorizan a triunfalismo alguno Ni los segundos nos permiten tregua o desánimo Y mucho menos actitudes fatalistas Por las enseñanzas de la historia Y por la capacidad probada del pueblo tabasqueño Para enfrentar la adversidad Sea esta resultado de las fuerzas de la naturaleza O producto de la acción humana en sociedad Sabemos bien que solamente con esperanza renovada Y trabajo perseverante Saldremos adelante Lo vamos a hacer Lo estamos haciendo A partir del conocimiento certero Sobre la realidad De la cual partimos Convergen En las circunstancias actuales De la entidad Varias crisis Que se retroalimentan entre sí Y se suponen con el tiempo ¡Suscríbete al canal!